El abordaje que pretendo darle a esta presentación tiene que ver justamente con vincular logística al territorio y tratar de analizar la problemática logística en un caso particular que es la República Argentina y en los condicionantes que el propio territorio le pone a esos problemas que estamos encontrando en la logística en términos de costos con su complementación respecto de las condiciones de inflación del país, condiciones de mercado de intercambio internacional, etc. Entonces la primera cuestión, retomando la primera de las charlas, es que estamos en un cambio de paradigma de pensar el transporte a pensar la logística, de cambio de una visión de siglo XIX y siglo XX respecto de una visión modal en la cual los modos compiten hacia una visión multimodal de complementación, de un modelo de análisis de origen-destino, estático en función de encuestas, en función de toma de datos, etc. a modelos predictivos territoriales, de información para control y regular, como bien dijo recién Guillermo, cada una de las direcciones nacionales tiene registros que controlan, regulan, habilitan, etc. A la idea de información o videodata para eficientizar de mayores costos a menores costos, esta idea de cambio de paradigma que el mundo decidió a los años 60, mutar hacia un transporte multimodal, después a corredores, después a cadenas logísticas y hoy a cadenas de valor, y nosotros todavía estamos como antes del 60. Y la otra cuestión que consideramos importante en este enfoque de logística hacia el territorio o desde el territorio, es que la logística no solo implica el uso del tiempo, sino el uso del territorio en el tiempo. Y por lo tanto, la idea de convergencia, espacio-temporal, la idea de movilidad, pero también la idea de inmovilidad, son cosas que tenemos que incorporar a la balanza, mientras que la idea que primaba en el transporte era llegar lo más rápidamente posible al destino. Hoy puede que no sea lo más rápidamente posible, lo más eficiente, por lo tanto, condiciones de inmovilidad deben ser analizadas también como las condiciones de movilidad o las condiciones de velocidad. Una cuestión que siempre me parece muy interesante arrancar es que nuestro problema es de la primera y última milla, en algún sentido, porque nuestro lugar en el mundo es esto, es ese puntito que estamos ahí, rodeado de océanos, y que en algún sentido hace que nuestra visión de la logística esté relacionada o íntimamente vinculada con una idea de logística global. En esa posición, por nuestra historia, tradición, si queremos, cultura, etc., nuestra posición en ese mercado global es el de un productor primario, que en todo caso tiene algunas condiciones de industrialización. Pero efectivamente, esa condición hace que, en el caso de la República Argentina, creo yo, el enfoque de logística tiene que ver con esta idea de cómo acercamos a los puertos todavía, cómo acercamos a los puertos estos materiales para exportar o cómo recuperamos insumos para que esas producciones puedan realizarse. Y esto, estos costos logísticos, que se menciona tanto mediáticamente, afectan la rentabilidad de la producción, la competitividad internacional, y en muchos casos, y creo que esto es lo que al territorio nos compete, impiden o complican el desarrollo de actividades productivas, especialmente las regionales, en la zona norte del país. También considerar que estamos insertos dentro de un sistema territorial de ciudades que ha sido una construcción histórica, que evidenció en cada momento histórico una vinculación entre producción de territorio y relaciones de poder. Así pasamos de un modelo precolonial, camino del Inca, fluvial con las misiones guaraníes, etc., a un modelo colonial donde ya hay una red de caminos reales, fluvial con ultramar, con el río Paraná, y con esta discusión unitario federales o Buenos Aires versus interior del país respecto de la navegabilidad de los ríos interiores. Pasamos al modelo agroexportador, a partir del ferrocarril, el desarrollo portuario, y acá quiero acentuar la consideración de que el modelo piensa en una actividad ferroportuaria, el ferrocarril está esencialmente vinculado al puerto, justamente por el modelo que propone. Hay modelos de sustitución de importaciones, que en todo caso hoy estamos viendo los últimos coletazos de esa idea con la integración territorial, el sistema de rutas, de aeronavegación, etc. Pero una condicionante es que en estos cuatro modelos, y probablemente en el que hoy estemos empezando a caminar, el desarrollo está orientado al comercio internacional, el desarrollo y las actividades de transporte logístico están pensados como ese punto que está en algún lugar del mundo y que tiene que acercar esas cargas al planeta en tanto un todo. Y por lo tanto, eso hay una prevalencia en la infraestructura de carreteras, un modelo ferroviario que atendió solamente un núcleo productivo, y una condición muy particular que es la baja utilización del transporte fluvial y marítimo en cabotaje. Y estas son condiciones que se han construido históricamente. Cuestiones que nos llevan a este momento paradójico de nuestro desarrollo del transporte y la logística, el desafío de pensar un nuevo sistema de puertos. Y la pregunta es si los puertos son sólo para comercio exterior, o tenemos que pensar que todos los puertos son comercio exterior y comercio interior. Y dentro de eso, cuál es la ubicación o cuál es la posición histórica y tradicional de los puertos de la región metropolitana. Son puertos negros de Oxur todavía sustentables, deben planificar su relocalización. Hemos hecho inclusive algún taller, alguna otra cosa al respecto de los puertos que trabajó algo de esta temática. Y a su vez, las provincias deben exigir a cada una de sus concesiones la prevalencia de una intermovalidad, por ejemplo, acercando el ferrocarril a sus propios muelles, cuando así corresponde. Y una consideración respecto de las flotas, estas son las flotas de contenedores, los barcos de 1997 están más o menos en historia con la máxima posible de la hidrovía 34 pies. O sea que ningún barco de 1997 hacia adelante en tecnología tiene sentido que llegue, si no, hacemos gran calado y para eso mucha inversión. Pero a su vez, el otro problema que el máximo pensado para el proyecto de ampliación del puerto de Buenos Aires está en un barco del 2005, o sea que ningún barco posterior a eso va a poder ingresar al puerto de Buenos Aires en condiciones de diseño una vez que esté terminado todo el proyecto de ampliación del puerto de Buenos Aires. Y eso es una condición, o sea, efectivamente esos barcos grandes no los vamos a recibir, por lo tanto seremos hub de San Pablo, o seremos hub de alguna otra región, porque no tiene ningún sentido, perdón, fin, de otra región, porque no tiene ningún sentido ser hub si no recibimos esos barcos. Otra cuestión que es sumamente importante, de la cual habló Guillermo recién, la expansión de la frontera agrícola y el sistema de puertos. Una alta concentración de expo en la hidrovía y impo en los puertos metropolitanos. Esta cuestión del doble juego, lo que me llega hacia los puertos vuelve sin nada y lo que sale del puerto de Buenos Aires sale hacia el interior pero vuelve sin nada. Esta cuestión, la vuelta vacía, como hablábamos antes. La hidrovía presenta desafíos mucho más importantes, además del problema del dragado, y una de las cuestiones muy particulares, que uno decía, bueno, veamos otros casos de hidrovía, veamos el caso en Egipto, veamos el caso del Nilo en Egipto y algunos otros países de África, veamos el caso del Misisipi, y en esos dos grandes deltas no hay tráfico de ultramar. Hay poco, hay alguno, pero la mayoría de los tráficos es por barcaza, y la barcaza no necesita profundidad. Entonces nosotros estamos pidiendo que los barcos de ultramar lleguen a los puertos cuando por ahí podríamos pensar algún otro modelo. Por ahí ese otro modelo es barcaza para sacar del país. Ahora, si saco las barcazas, todos los tráficos de Rosario, Rosafé, etc., Chaco, por barcaza, ¿tiene sentido que los lleven a Buenos Aires o tiene sentido que los lleven a un mejor puerto como Montevideo? Son todas cuestiones estratégicas que uno tendría que pensar en cuestión también consideraciones geoestratégicas y geopolíticas en cuanto a soberanía. Esas son cuestiones bien interesantes para pensar, multiplicidad de puertos, pero escasa accesibilidad al territorio, lo cual agrega costos, como bien ya lo mencionamos. Los barcos serioreos que completan carga en Bahía o Quequén, porque no pueden salir completos de Rosario, justamente por esa cuestión que dijimos, la máxima del transporte es llenar todo, lograr llenar para lograr la mayor rentabilidad, pero no logramos llenarlos a esos barcos. Tenemos que completar nuestro lado por un problema de calado. Bueno, todas esas cuestiones hacen a la eficiencia y hacen a los costos. El desafío de la diversidad de caras logísticas productivas. Acá lo que hicimos fue, a mí me encanta trabajar con los datos, mi abordaje al intermodalismo vino siempre por las bases de datos y tratar de jugar con la información de origen-destino que en este caso el gobierno produce. Y para eso lo que hicimos fue distribuir los flujos por región y ahí hicimos una tortita, que después de esta información la van a poder ver tranquilamente o descargar, cálculo siempre la dejamos disponible para que la puedan ver, porque por ahí está muy chiquitito y cuesta un poquito ver, en el cual observamos que Buenos Aires, el centro y la región metropolitana se llevan el 75% de la torta, tan fácil como eso. Cuando hablamos de región centro, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Esas tres provincias, más Buenos Aires y la región metropolitana, más del 75% de todos los flujos. Si a su vez clasificamos esos por tipo de flujos, los que son internos, los que son de origen, los que son de destino, las tortas son bien diferentes según cada región del país. O los anales son bien diferentes, que es el cuadrito, las barras horizontales que tenemos abajo. Y si a su vez eso lo cruzamos con la distribución modal de cargas, tomando el promedio de los últimos 20 años de las encuestas que hace el C3T, vemos que el 95.54% es camión, 4.33% ferrocarril y 0.13% fluvial o cabotaje marítimo en muy escasa medida. Y a su vez, cómo eso impacta en las rutas, en el estudio que hizo el IAT en 2015, por ejemplo, para el transporte de cargas federales, como cuáles son las rutas que están siendo más afectadas por este movimiento. Por lo tanto, tenemos un desequilibrio territorial de cargas y entre modo de transporte, que evidencia son mayores costos económicos, ambientales y sociales de la matriz existente. Pero esta matriz es bien diferente según qué transportamos. Para eso lo que hicimos fue un trabajito de datos y ponerlo en GIS, básicamente, que por un lado es el primero que tiene unas tortitas que no se deben ver absolutamente nada, me imagino, pero bueno, algunos después podrán ampliarlos y demás, que son las zonas logísticas. Se separó el país en 123 zonas logísticas y esas 123 zonas logísticas, lo que hicimos fue separar todas las cargas internas dentro de esa zona, que son originarias de esa zona y que tienen como destino esa zona. Y generamos una serie de tortitas que explican en gran medida cómo hay zonas más productoras y zonas más receptoras, y zonas que eminentemente mueven cargas adentro. Por ejemplo, la región metropolitana de Buenos Aires. Por ejemplo, Neuquén. Son todas regiones que mueven más cargas dentro de su propia zona que entre otras zonas. Y eso creo que nos empieza a dar algunas pautas de cuál es el comportamiento en donde tenemos que enfocar esas políticas. Unas cargas generales, unos flujos de cargas generales, cruzado con el índice de conectividad, que es la cantidad de oferta de infraestructura que tiene cada una de esas zonas. Acá un simple jueguito, pintando en más azul las que tienen alta conectividad y en blanco las que tienen bajita, digamos. Los flujos industriales, los movimientos industriales son bien diferentes, por ejemplo, a los de carnes, a los de combustibles en la segunda y a los flujos de graneles en torno al núcleo Rosa Fe, Kequén y Bahía Blanca, como ya hablamos. Por lo tanto, todos son cadenas diferentes que afectan al territorio en forma muy diferenciada. Muchos de estas cadenas impactan más en rutas provinciales que en rutas nacionales. Sin embargo, todos los análisis o todos los datos que disponemos los tenemos sobre rutas nacionales. Con lo cual, cuesta un poquito saber por dónde está yendo la producción en alguna de las cadenas. ¿Qué pasa con los flujos de semi terminados? También, repitiendo en líneas generales, el dibujo que presentan los industriales con la salvedad que no tenemos vinculación, por ejemplo, con Cuyo. O tenemos menor vinculación con Cuyo, lo que no tenemos. Que, por ejemplo, tienen los productos industriales terminados. Y eso es una condición particular. Básicamente, no está San Luis, no está Mendoza en los productos semi elaborados. Por lo tanto, suponemos que las cadenas de valor entre esas zonas son menores y la complementación de la cadena logística de producción de alguna de las ramas son menores. Pero son suposiciones, ya habrá que hacer estudios más específicos para eso. Flujo de minerales y los flujos regionales. Y, por supuesto, arriba hemos puesto los porcentajes totales. Los flujos minerales son largamente en transporte los que más se mueven, 32.52%, seguido de los tráficos que tienen que ver con los graneles, 30 y pico, y el resto ronda siempre en menos de 10, distribuyendo la torta, aunque las carnes eran lo mínimo con un 1%, que esas son las cosas que, bueno, que después podrán mirar más en detalle en la presentación los que así quieran abundar. El desafío para el transporte ambientalmente eficiente, y en esto está esta idea de cadena multimodal o intermodal. Y en ese sentido, uno de los grandes temas como para introducir y como me parece que para desarrollar a futuro y hacer estudios específicos, y en esto la academia creo que tiene mucho para aportar desde el interior del país, más que de la región metropolitana, que es en qué lugares, en qué sitios, en qué posiciones, en qué intersecciones podemos ubicar centros de transbordos intermodales, podemos hacer operativa esta consideración para articular ese sistema de ciudades en torno a espacios ferroviarios, portuarios, aeroportuarios, son las principales rutas, cuáles serían esos lugares adecuados para intermodalizar estos viajes. Y a su vez, dentro de las condiciones, o sea, las potestades que tiene el Estado Nacional y los Estados Provinciales, la promoción a la paletización y contrarianización para el comercio interior, algo que está en camino, pero todavía queda mucho para recorrer y creo que en las economías regionales es donde podemos avanzar mucho más. Las economías regionales suelen ser un producto que terminan mandando como carga general, pero esa carga general la terminan mandando entera. Por lo tanto, si en vez de llenar un camión, ponen medio camión y el resto va vacío. Bueno, ¿de qué manera podemos lograr que el resto del medio camión vaya con otra carga regional, en todo caso, hacia similar destinos? Bueno, todo ese tipo de cosas se pueden trabajar con los mismos dadores de carga, al fin de cuentas. La adaptación de la infraestructura para vitrenes, recién mencionó Guillermo acertadamente cómo venimos trabajando en ese sentido. La modalidad piggyback para integrar camión y tren. El uso de barcazas fluviales, esto es una cosa que siempre me he puesto en cuestión, si esto no es meramente un tema político y un tema ideológico más que un tema económico, lo mismo que el uso de ROROS para cargar camiones y contenedores en transporte de tráfico de cabotaje argentino, pero con Montevideo, no podemos pensar un cabotaje marítimo en Argentina sin incluir Montevideo. Montevideo es parte integrante de ese tráfico de cabotaje y tal vez deba ser pensado como un cabotaje y no tanto como una exportación. Montevideo es talle, si nosotros queremos un sistema de puertos para la región metropolitana, creo que Montevideo tiene que estar sí o sí en él, no puede ser pensado como una entidad independiente. Y creo que el negocio ROROS para el marítimo de cabotaje y el contenedor de camiones puede ser muy beneficioso. Esto es literalmente entrar el camión, como hace Chile con todas sus islas, como hace Alaska con Estados Unidos, donde la mayoría, entre Alaska y Estados Unidos, 1.800 camiones por mes van arriba de un barco. Sencillamente va el camión entero. Y el chofer duerme en un camarote. Todo ese tipo de cosas son cosas que son fácilmente realizables y que hay inversión para eso. Podría haber inversionistas para eso con reglas claras y con promociones válidas. Otra cuestión, el desafío de las agendas de los factores condicionantes. La necesidad de coordinar entre los tres niveles jurisdiccionales. Tenemos habitaciones a nivel municipal, líneas de política nacionales y a su vez provincias que tienen algunos enfoques regionales sobre de qué manera hacer su propia producción. Necesariamente hay que juntar a las tres. Necesidad de trabajos interagenciales gubernamentales, interagencias gubernamentales. Esto de tratar de lograr que aduana esté junto con AFIP, esté junto con transporte, esté justo con ambiente, junto con seguridad. Que es bien difícil, se lleva a cabo muy laboriosamente y por la voluntad de las personas más que de las instituciones. Con lo cual ahí hay mucho para trabajar. La definición de letra chica. Acá voy particularmente a lo que nos cuesta normativas internacionales. De acuerdo a ti, por ejemplo, en Mercosur, llevarla a cabo en cargas, en cargas automotor, pero mucho más en ferroviaria, pero mucho más complejo en fluvio marítimo. Ahí hay muchas cosas para mejorar, pero es letra fina. Acá no son alineamientos, acá no es paradigma, acá no es estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Acá es la coma. Vamos a 4.30 o vamos a 4.35 o vamos a 4.20. 4.30 porque Brasil es el hegemónico. Y bueno, entonces usemos la de Brasil, que es el que tiene las de mandar en este acuerdo. Por ejemplo, en la altura de los camiones en el paso de frontera. Otra necesidad. Los corredores bioceánicos fueron pensados con una lógica. Con una lógica geoestrategia y geopolítica de integración entre los países de América del Sur. Bueno, pensemos qué cosas de esos corredores bioceánicos hoy nos pueden servir para potenciar la conectividad logística del mercado interno. Porque estos corredores están pensados para la Expo y para la Inpo. No están pensados justamente para el desarrollo del mercado interno. De qué manera podemos apuntar a las logísticas intrarregiones argentinas. Acá hay un breve panorama de este año de cuáles son todos los proyectos que están siendo ejecutados en cada uno de los cuatro corredores que el país está recibiendo fondos para su realización. Logísticas, desafíos. La logística de arenas de vaca muerta. Por ejemplo, en este caso en particular, la cuestión de que el ferrocarril llega pero hasta ahí no más. Que el camión y el ferrocarril cruzan y parten al medio todas las ciudades del Alto Valle. El problema del agua. El agua que se va a usar para el fracking no va a ser usada para el complejo frutivartícola del Alto Valle. Bueno, ¿cómo va a impactar? ¿Hay estudios sobre eso? Toda una serie de condicionantes que si bien es muy interesante pensarlo en función logística, en función del transporte, también impactan a otros lados. Y otras cuestiones fundamentales. No tenemos la arena para el fracking. En Argentina no se produce. Por lo tanto hay que importarla. Esa importación implica que hoy tenemos cualquier cantidad de contenedores distribuidos por las puertas del país esperando que arranque vaca muerta para liberarlos. Hoy están en depósitos. Algunos están arriba del ferrocarril, otros están en zona franca. La fuerte incidencia que esto va a tener en el eje de Bahía Neuquén y para mí lo central, poder intermodalizar la mayor cantidad de estas cargas. Una cosa que salió muy fuertemente del análisis de los datos nacionales respecto de la origen-destino de cargas. Un altísimo porcentaje de logística urbana, 19.73%. Y a mí me parece esto central. O sea que acá tenemos otro meollo del problema, gigante. Y a su vez este meollo del problema, que a su vez se da en prácticamente, otra de las cosas importantes, se da en prácticamente todos los ejes, hasta en minería. Porque obviamente el abastecimiento interno de cada obra pública o cada edificio que se construye, impacta decisivamente en el transporte hacia esos lugares, desde los corralones que sean articulados. Entonces, ¿dónde radicar esos centros de transbordo intermodal para esta ruptura final de cargas logísticas? Otro desafío enorme para los investigadores, para los gerenciadores, para los inversores. Y la otra cuestión, el dropshipping, el comercio electrónico, cada día más está fomentando el hecho de que uno compre por internet y reciba ese objeto en su propia casa. Bueno, y eso implica, por ejemplo, en el caso de la República Argentina, la desaparición, o mejor dicho, la refuncionalización de los correos. Probablemente la desaparición completa del negocio del correo como hoy es. La irrupción de Amazon el mes que viene, y dentro de un par de meses más, va a ser que el correo argentino no es la persona que te va a traer la carga, sino directamente a Amazon. O un correo privado. Se saca del medio al correo argentino y se saca del medio al correo a OCA, que son los dos grandes mayoristas hoy por hoy, del negocio internacional de tráfico de paquetería. ¿Cómo impacta eso con dos grandes jugadores que están entrando? ¿Cómo impacta eso con Mercado Libre? ¿De qué manera todo eso va a generar muchísimo más flujo urbano del que está registrando esta encuesta del 2014? Cierro. Entonces, algunos aportan modo de conclusión. Bajo porcentaje de intermodalismo, creo que hay que trabajar en eso. Regulación modal diferencial. Seguimos anclados en el modelo viejo. Cada modo tiene una dirección nacional. Cada modo tiene un registro. Bueno, ¿de qué manera podemos pensar, integrar, cuando se pueda, desde ya, y compatibilizar los modos? Porque tampoco es cuestión de liberarlos. Otra cuestión muy interesante, la rigidez normativa para hibridar carga y pasajeros en todos los modos. Si despacho un avión con low cost, no puedo llevar carga general. ¿Por qué? ¿Por qué no permito que complete bodega? Bueno, está bien, porque si completo bodega no vuelo el avión. Bueno, es otro tema. Para bajar costos, en todo caso, operativos del vuelo. Pero efectivamente, cuando tengo bodega disponible, ¿por qué no lo hago? Y esas cuestiones, o qué pasará con el transporte interurbano de pasajeros. Si no complementa cargas, está llamado a desaparecer, o está llamado a restringirse a determinados usos, muy diferentes a los que están el día de hoy. La necesidad de continuar inversiones diferidas en infraestructura, y acá creo que es central, es salirnos de satisfacer una demanda y empezar a pensar la generación de oferta futuro. Salirse del esquema de demanda. El esquema de demanda no sirve para cambiar el modelo. El modelo no se va a cambiar si apuntamos a satisfacer la demanda. No hay posibilidades de articular nuevamente este país si solucionamos o si intentamos enfocar a que la demanda funcione correctamente. Eso es fomentar el mismo modelo patrón de desarrollo. Falta profesionalización, especialmente hacia lo local. Me parece que favorecer el federalismo y la potestad de los municipios de provincias implica continuar estas capacitaciones, tanto de dadores, tanto de transportistas como de funcionarios, en las capacidades reales de lo que hoy tiene el sistema y lo que hoy permite el sistema. Recién Guillermo decía, podemos transportar contenedores, hay una normativa que lo permite, pero nadie lo usa. Bien, y cerramos con mayor inversión en tecnología, que creo que también es una de las cuestiones para enfocar. Muchas gracias. Aplausos